Y buenas que tal mi gente y gente como están sean bienvenidos a un nuevo video más Y mi gente como ya hablamos del paselite del mes de octubre ahora nos toca hablar del paselite del mes de noviembre El cual si hay algo que hablar y pues creo que si hay bastante de que hablar Que este pase se estaría llamando paselite ciudad de música Si al parecer vamos a tener otro paselite con temática musical Creo que con este paselite ya sería como 3 pases que tenemos con temática musical Y pues como saben ya dije y va a estar llegando el mes de noviembre Y pues se los voy a dejar aquí para que ustedes puedan ver tanto todo lo que tiene el paselite Las skins que son diferentes a los que habíamos dicho que posiblemente iban a ser Porque dije posiblemente porque no estaba confirmado y pues como no estaban confirmados podría ser otra skin Y justamente son skins nuevas que llegaron en la misma actualización Por lo cual lo que vieron anteriormente no tiene nada que ver Y no solo esto también va a traer algunos ítems y algunas cositas nuevas que solamente este paselite va a traer Inclusivo de este paselite y de los que va a ir más adelante de este Por lo cual aquí se los voy a dejar el paselite para que ustedes puedan ver Ya que no hablan los paselites y no los dejo con una musiquita chida Para que ustedes decidan si lo van a comprar o no, si está bueno o no Y yo me retiraría para que ustedes decidan esto Y pues como dije este paselite va a traer cosas exclusivas de este paselite Y probablemente de aquí en adelante El cual lo voy a dejar aquí para que ustedes miren Pero después voy a regresar para explicarles como funciona cada cosa Y todo lo que va a ser necesario Así que estén bien atentos a este paselite porque si trae cosas muy interesantes Así que sin más que decir se los dejo aquí Y pues empecemos ¡Gracias! 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 Y pues mi gente ya regrese y como pudieron ver hay cosas interesantes Creo que las tres primeras cosas más interesantes Y de lo que no ha llegado anteriormente ningún paselite Son primeramente los tokens Estos tokens sirven para poder canjear una skin de AK-47 El cual va a ser la primera skin en su tipo Con una temática que va a tener de dragones O sea va a ser una AK-47 de dragones Pero va a ser una skin especial en su tipo O sea nunca antes ha llegado una skin así Y como pueden ver esta es una cajita de AK-47 Y en esta cajita tiene unos tokens como fuego Y pues como les dije va a servir para canjear a una skin de AK-47 O eso es lo que yo me supongo Lo cual esto voy a hablar más Porque si hay mucho que hablar de esta skin de AK-47 La primera skin en su tipo En otro video voy a hablar de esto Y solamente aquí se lo dejo porque este video es del paselite Y otra cosita más Y es que al final también llegó Y actualizaron las cajitas del paselite El cual son skins que tienen que ver con esta temática del paselite Y yo me pregunto si estas skins pasarán a ser exclusivas Recordemos que la skin de la moto No es exclusiva del paselite Porque llegó en varios eventos Entonces yo me pregunto si estas skins también serán exclusivas o no Porque estas skins tienen que ver con el paselite Y pues no sé Puede ser que sea exclusiva Como puede ser que no Habrá que esperar información para esto Pero cualquier cosa voy a estar informando Y así que mi gente Esto serían las tres novedades más interesantes de este paselite Y ya les expliqué todo esto Para que sirven Y pues Eso es todo lo que me queda decir Esto sería todo Y espero que este video les haya gustado Comenta, comparte, suscríbete Regálame un like si el video te gustó Que conmigo será hasta la próxima Nos vemos mañana más tarde Que subo un nuevo video Abajo en la descripción Podrán encontrar un enlace Por si estén dando un dano Para poder comprar un buen micrófono Muchas gracias por tu apoyo Sería muchas gracias Y chao, chao